El principal desafío fue primero obtener una especie de diagnóstico del marco regulatorio peruano. Eso obligó a los equipos a hacer una especie de screening, una especie de revisión bien exhaustiva de todos los organismos competentes del Estado peruano respecto de si, por ejemplo, existía algún tipo de especificación respecto al hidrógeno, respecto a los energéticos, respecto al gas natural, etc. Y compilar todos esos resultados en un documento que permita sentar las bases de la propuesta de reglamento, sentar la arquitectura de lo que se significó. Ese fue el primer desafío. Y el segundo, que se refiere a toda la metodología que se aplicó para poder desarrollar la propuesta de reglamento, eso está vinculado a, primero, tener este diagnóstico, segundo, incorporar entrevistas de trabajo con las cuales conversamos con diferentes participantes de las actividades en Perú, conversamos con equipos académicos de distintas universidades, conversamos con equipos del Ministerio de Energía, del Ministerio de Medio Ambiente, con distintas empresas. Así que, desde ese punto de vista, también se capturó la sensación térmica que había dentro de los diferentes incumbentes, cuáles eran su relación y su vinculación con el hidrógeno. Es una experiencia inédita, es una experiencia innovadora, por así decirlo, que se está trabajando en Perú, en tener un solo reglamento, un solo documento, que sea capaz de ser transversal en la cadena de valor. Recordemos que la cadena de valor corresponde a todas estas actividades, a todos estos procesos, ¿no es cierto?, que están asociados al hidrógeno y que parten con la producción, luego con el acondicionamiento, el almacenamiento, el transporte y el uso. Esa es más o menos la cadena de valor. Entonces, el reglamento, de alguna forma, se hace cargo de todos esos elementos en un articulado que va desde los aspectos generales hasta los aspectos más específicos, abordando, ¿no es cierto?, cada uno de esos elementos. Esa es una experiencia inédita. Normalmente, los países han optado por ir separando partes, unidades de la cadena de valor, darle un cierto enfoque en determinados tiempos también, pero acá se ha optado, ¿no es cierto?, por regular toda la cadena de valor completa en ese sentido. Posiblemente, los beneficios que hay hoy día al año 2024 no sean tan percibibles por la ciudadanía, pero en el futuro, sin lugar a duda, que sí lo van a hacer. Particularmente, en cosas sencillas, como tu pregunta, el ciudadano a pie. Los vehículos que utilizan celdas de combustible son extremadamente silenciosos. Eso puede reducir, por ejemplo, la cantidad de ruido ambiental. Evidentemente, que va a reducir la cantidad de polución ambiental que hay en las ciudades y ahí tienes unos beneficios absolutamente directos sobre las personas. Vamos a tener una ciudad, quizás, con menos ruido. Si las políticas se enfocan en áreas críticas, vamos a tener, por ejemplo, reducciones significativas en esos puntos, tanto de contaminación ambiental como de contaminación por ruido. Por lo tanto, desde esa perspectiva, hay beneficios. Desde el punto de vista económico, evidentemente, hoy día, el hidrógeno es más caro que otro tipo de energéticos, pero eso también va a tender a disminuir en la medida que exista mayor demanda y en la que exista mayor oferta de este energético. Bueno, en términos de cifras, aún no existe un número específico, pero en todos los países que el hidrógeno ha tomado relevancia, evidentemente que existen cifras que son muy auspiciadoras. Por ejemplo, en el caso chileno, tenemos arriba de 50.000 puestos de trabajo, en forma directa e indirecta. En el caso del Reino Unido, tenemos sobre 15.000, 20.000 puestos de trabajo de aquí al 2030. Por lo tanto, en cualquiera de los países que tú puedas hacer esa consulta, se ve un efecto positivo sobre la fuerza laboral. Ahora, esa fuerza laboral requiere, sin duda, estar capacitada, requiere estar entrenada, requiere estar con conocimiento. Esto también es un tema que es muy dinámico, hay que actualizarse permanentemente. Así que ahí hay un desafío importante respecto de cómo vamos a preparar el capital humano y que el reglamento también lo trata de incentivar a partir de promover políticas en esa dirección, particularmente en los centros de estudio. Sí, creo que la idea que ha planteado Daniel Kamak es, dialoga muy bien con la realidad mundial, dado que hoy día el hidrógeno ha presentado un fuerte desarrollo en todo lo que son transportes pesados, transportes de carga pesada, por ejemplo, locomotoras, camiones, y en ese sentido ya existe un mercado, si bien es incipiente, pero que podría tener un desarrollo importante acá en el Perú, porque ese desarrollo también está asociado a las empresas que acá generan desarrollo, está también enfocado, por ejemplo, en temas de minería, donde se necesita transportar mucho material, entre otras empresas que efectivamente utilizan esa última milla logística. Así que desde ese punto de vista, claro, el hidrógeno puede ser un actor relevante y con eso concuerdo plenamente. ¿Qué es lo que se llama el hidrógeno? ¿Qué es lo que se llama el hidrógeno?